Amigos, bienvenidos al episodio número 2 de esto que se llama Pokémon Oro Sagrado, Harlock. Espero que estén teniendo un excelente día. A ver, antes que nada, muchísimas gracias por el apoyo que le dieron al episodio anterior. De verdad, muchísimas gracias. No saben cómo me emociona cada vez que iniciamos una serie y se ve este apoyo. Yo espero que esto siga y crezca durante todos estos episodios. Lo que dure la serie, que ya me dijeron, es un juego difícil. Que me estoy metiendo en problemas al querer hacerlo Harlock. Pero bueno, al final de cuentas, aquí estamos para divertirnos, para pasarla bien. Y no importa si perdemos en el episodio 5 o si pasamos el juego en el episodio 50. Lo importante es divertirnos y descubrir estos juegos, estos hack rooms. Que tienen un nivel un poco más elevado que los normales. Para que ustedes también puedan disfrutarlos, al igual que yo, amigos. A ver, vamos por partes. Levele a los pokés, por cierto. Yo me sigo confundiendo entre la X y la Y. Levele a todos al nivel 8. Fabri aprendió Furia. Tania aprendió Mordisco. Lala aprendió Látigo. Y Gabriel aprendió Psico Onda. Nada del otro mundo, realmente. O sea, todo bien. Creo que Gabriel es muy interesante con ese ataque especial que tiene. Además de que es rápido. Creo que puede ser uno de los pokés más balanceados que tenemos. Quitando su ataque físico y su defensa física. Creo que sus estadísticas en especial y en velocidad no están nada mal. Lo mismo en puntos de salud. O sea, no está nada mal. Y con su habilidad de Tik Fat, que es Evo. Lo veo muy bien. Ahora, vamos a capturar aquí. Aquí podemos capturar. Ahora, solamente voy a poner la caña vieja. Por cierto, me puse ahí unos dulcecillos para levelear. Ustedes saben que últimamente no he tenido mucho tiempo. Mientras estoy grabando las series. Así que, pues bueno. Si podemos utilizar, como en las series anteriores. Unos cuantos dulcecillos extraños. Pues, yo lo veo muy bien. A ver. Vamos a ver. Caña. La lanzamos. ¿Qué es lo que nos puede salir? Magikarp. ¿Poliwag creen que pueda salir? No sé. No sé si pueda salir Poliwag. Pero, amigos. Primer Pokémon de ruta es un... Krabby. Un Krabby. A ver. Krabby es bueno por la parte física. Además, es un Pokémon muy rápido. Krabby es un Pokémon muy fuerte. Claro. Lo único malo... Y al nivel 9, eh. Cuidado. Lo único malo es que ya tenemos... A... A un Pokémon de tipo agua. Lo único malo es que ya tenemos a un Pokémon de tipo agua. Y que los dos van a ser físicos. ¿Verdad? Los dos van a ser físicos. Porque Fabry salió mal a la naturaleza en ataque especial. Uno. Dos. Tres. Ahí está. Capturado Krabby. Capturadísimo Krabby, amigos. Y los datos de Krabby se agregan a la Pokédex. Por cierto, desde hace ya... Bueno, desde el día de ayer, en el Discord del canal, si ustedes aún no están en el Discord, bueno, aquí abajo en la cajita de la descripción les dejo el enlace directo. Les pedí motes para los Pokés. Para que pudieran decirme... Hacer una lista de Pokés que quieren tener mote. Entonces, también los de Discord los voy a respetar. Ya después nos iremos con los que están en los comentarios aquí de YouTube. Recuerden que muchos lo pusieron en el canal general. Otros me los mandaron a mí por privado. Me dijeron, Paco, por favor, ponle este mote a algún Pokémon. Y con todo gusto ya saben que yo se los voy a poner. Igualmente, los miembros del canal de YouTube tienen ya su mote asegurado. Así que, por eso, no se preocupen, amigos. Y este Krabby se va a llamar... Se va a llamar Seba. Se va a llamar Seba, este Krabby. ¿Dónde está la E? Aquí está. Seba. ¿Y cómo salió, por cierto? Dime que, por favor, que sea firme, que sea firme, que sea firme. Bueno, Adamant. Ay, fue calmado. No, no me sirve. No me sirve porque salió malo en ataque. Bueno, en defensa especial. Ay, no, no me sirve. A ver, está bien. Ay, tiene muda. No me sirve la naturaleza, sí. Yo preferiría que fuera Adamant. Porque así sale bueno en ataque físico, malo en ataque especial. Bueno, está bien. Es lo que hay. Por cierto, el primer líder de gimnasio, que es... Palkner. Está al nivel 15. O sea, nuestros pokés no van a poder estar más allá del nivel 15. Bueno, están al 8 y 1 al 9. Entonces, no lo veo realmente tan mal. No lo veo realmente tan mal. Vamos a continuar. Y esto es ruta 30. Aquí también podemos capturar. Y prefiero capturar en la tierra que capturar en el agua. Ya tres pokés de agua no me sirven. Primero de la ruta, amigos, es un... ¡Tay-Low! ¡Tay-Low! A ver. Yo sé quién va a querer el mote de este Tay-Low. Yo sé quién va a querer el mote de este Tay-Low. Claro, si Fabry no le hiciera crítico. Ok, nos quedamos sin un pokémon que pudo haber sido muy bueno para el gimnasio de tipo volador. ¡Ay, malditos críticos! Vamos aquí. Buenas. ¿Usted me da algo más? Ya sé que ya me dio algo. ¿Pero me da algo? ¿Extra? No. Ok. Sé que ya me dio el... El este... La mochila para guardar las... Los bonguris y todo eso. Pero algo más, ¿no? Caterpie. ¿Puedo salir Caterpie? ¡Tay-Low realmente no estaba nada mal! ¡Tay-Low no estaba nada mal! Lástima. Aquí ya van a empezar los combates. A ver, aquí se ve que ya empieza la cosa. Vamos a ver. Pelear contra el joven Chano. Siempre pelear contra el joven Chano es bien. Y vamos a ver si estamos muy bajos de nivel. O si vamos bien. A ver, joven Chano. A su Rattata. Al nivel 7. No estamos... Pues ni tan mal ni tan bien. Va a atacar primero. Ataque rápido. Nosotros vamos a atacar con furia. 6 PS. ¿Furia cuánto le quita? Dime que por favor. Casi mitad de la vida. A veces las cosas no salen como tú planeas. Yo creo que voy a cambiar a Seba. Tiene 21 de defensa. Bueno, es que sí. Su defensa también es muy buena. Su defensa también es muy buena. Y su ataque físico creo que es el mejor que tenemos. O sea, en términos generales. Seba ahorita es el Pokémon más fuerte que tenemos. Látigo. Ok. Sí, efectivamente. Seba es el Pokémon más fuerte que tenemos. Fabri gana 42. Seba 42. Perfecto. Y derrotamos al joven Chano. Nuestro primer combate en nuestro debut. No sé si habrá... No, no quiero tener tu número, joven Chano. Lo siento, pero no lo quiero. No sé si adelante de esto... Han lastimado los pokers. Bueno, peleamos contra esta campista. No sé qué sea. Y vamos viendo. Porque no sé si este juego es de esos hackrooms donde estás muy tranquilo andando por las rutas y de repente ¡pum! Te salen rivales... Te salen rivales duros. Que son como rivales secundarios, por así decirlo. Pero son duros. No sé si aquí suceda lo mismo. Crítico. Mira. Mientras no tenga efecto Spora, todo bien, ¿no? Mientras no tenga efecto Spora, todo bien. Y que no todos sus pokers sean de tipo planta, por favor. O... Centred. O tal vez sí. Vamos con Seba. Tal vez sí. A ver, tenemos a... Si saca algún venenillo, tenemos a Spoink. Tenemos a Spoink. Ok, detección. Seguimos con Agarre. ¿Y qué manda? Seedot. No tenemos nada tipo bicho, ¿verdad? Es que no sé si vaya a tener Absorber o algo así. Vamos con Daño otra vez. Mordisco. ¡Uy! 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 Tengo que sacar a Seba. No hay de otra. Tengo que sacar a Seba. Nadie lo va a aguantar. Nadie lo va a aguantar. Eh... ¡Uy! ¡Uy! ¡Un PS! ¡Uy! ¡Un PS! Nadie lo aguantaba, ¿eh? Se los juro. Nadie lo aguantaba. Nadie lo aguantaba. Ok. Eh... Vamos a hacerle látigo. Ataque rápido. Mordisco otra vez. ¡Ay! ¡No te creo! Bien. Bien, 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 bien. Lo suficiente como para deletearlo. Lo suficiente como para deletearlo. Cheribu. Pues vamos con Gabriel. Ya... Ya no podemos utilizar a otro porque Hopip no tiene ningún ataque. O sea, Hopip realmente no... Hopip es la mochila en estos momentos. Y si así van a estar siendo los combates, realmente hay que ir con mucho cuidado. Yo creo que en la cueva oscura esta que está por aquí adelante, lo principal va a ser tratar de encontrar un Geodude. No sé qué otros pokés pueda salir. Dunsparce puede salir. Pero claro, Dunsparce no me da demasiada confianza. No es el Dunsparce que ponen en otros juegos, ¿sabes? O sea, es un Dunsparce cualquiera. Y sinceramente me da un poquito de miedo. Me da un poquito de miedo. Weedle. Entonces... Puede estar muy bien el Geodude. No lo vamos a evolucionar, obviamente, pero... Esta no quiere pelear, ¿no? No. Pero... Pero algo... De algo nos servirá. De algo nos servirá. Jigglypuff. Una Idol. Mira. Mordisco. Buah, qué buen crítico, ¿eh? Canta y... Pa' su casa. Qué buen crítico se aventó, Dani. Qué buen crítico. 97. Perfecto. Sube a nivel 9. De manera natural. Como nos gusta. Eh... Clefairy. Vamos con Seba. Vamos con Seba. Bueno. Tenemos pociones. Sí tenemos pociones de las que nos han dado. Y... Y si nos lastiman en este combate, podemos utilizarlas. Pero no dentro del combate. O sea, fuera de... Ok. Encore. Para... Para 3 puntos, de verdad. Y Skitty. Me quedo. Me quedo. No nos podemos... No nos podemos enamorar. Enamorar. Ambos son hembras. Perfecto. Seba sube el 10. Bien. Creo que... Sí es bueno tener un Pokémon así de sólido como Seba. Pero... Pero tener más opciones también viene muy bien. Poción. Perfecto. Eh... Hola. Tú no quieres pelear, ¿verdad? La cueva oscura. Los Pokémon... Ok. Los Pokémon con luz pueden explorar ahí. Podemos capturar en la cueva oscura. Y podemos capturar en esta ruta 31. Recuerdo que si nos salía Belsprout, lo podíamos cambiar por un Onix. Entonces... Voy a poner de primeras a Gabriel porque es el que tiene confusión y este nos puede sacar Wiggles. Entonces, si... Si capturamos un Belsprout en esta ruta, podemos acceder a Onix. Si tenemos a Onix, igualmente un Geodude nos vendría muy bien. Tener a dos Pokés de... De estos tipos, de tipo Roca, nos vendría muy bien. Confusión, Pacasa... Ledyba. Uy, es que es tipo bicho. Cuidado. Vamos con Dani. No creo que tenga Match Punch ni nada así, ¿no? Picadura. Cuidado. Ok. Ledyba para afuera. Nincada. Con Nincada... Fabri... Vamos con Fabri. Para que no se nos quede atrás. Pistola agua. Perfecto. Ok. Contra entrenadores... Vamos bien. Zorsky. Contra entrenadores... Vamos bien. Ya la cosa va a ser contra los líderes de gimnasio. Que puede que aquí sí sean muy duros. Muy, muy duros. Me dijeron que tuviera mucho cuidado. Y yo les hago caso en todo lo que me digan. No, no quiero tu número. Gracias. No quiero tu número. Quiero continuar por acá. Quiero curarme y venimos a capturar los dos... Los dos Pokés. Venimos a capturar los dos Pokés que corresponden acá. Igualmente... Sabía que eras tú, Pakaski. No puede ser. ¿Cómo es que me pasaste? Eso sí que me sorprende. Ok. El... Versus Recorder. Dime que no quieres pelear, por favor. Come on, Maril. ¡Ay! 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 Me asusté. Me asusté. Hola. Los edificios tradicionales que hay por aquí... Está la tienda Pokémon y el Pokémon Center. Ok. ¿Y este? Ajá. Si me traes algunas piezas, puedo darte berries. Algo así dice. Este loquito. Ok. Ese es uno... Es... ¿Tú ves que es un don prodigio? Parece, ¿no? Parece un don prodigio. Primo. Ah, ok. Dice que... Que él es de un programa de televisión que se llama... The Show Me Show. Ok. Eh... Que... Que por eso a los entrenadores Pokémon o a los del mundo Pokémon se les hace conocida su cara. Es Primo. El... El gran hermano. Eh... A ver, ¿qué... Le podemos decir que pensamos acerca de él? Nunca entiendo este tipo de cosas, ¿eh? Nunca entiendo. Voy a ponerle... Es un adulto... Dicho. De... No sé... No sé este tipo de personas para qué son. ¿Nos da algo? Ay, no, ya. Con permiso. Con permiso. No sé... No sé ni para qué es esto. Eh... Ay, nos da el repartir experiencia. Oye. Pues... Muy bien, ¿eh? Muy bien. A ver, este se ve muy sospechoso aquí. Eh... Hola, entrenador. ¿Te gustaría tomar un pequeño examen? Pues sí. Excelente. Vamos a iniciar. Primera pregunta. Eh... Sí. Que si hay... Hay Pokémon conseguibles de joven en Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. Dragonair... Dragonair... Ay... Que si Dragonair... Mide más de 13 pies. Es que las... Yo digo que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí mide más. La pregunta semifinal. ¿Es verdad que Volvazor fue el primer Pokémon creado? No. No, no fue el primer Pokémon creado. Y la respuesta final. ¿Puede Tropius ser encontrado? Eh... Diamante y Perra... ¿Puede ser encontrado? Sí. Ah, pues no. Está mal. Ok. Ya no la sabemos. Es correcto, correcto. Eh... Correcto, correcto. No correcto. Y no correcto. Ok. Felicidades, completaste el quiz. ¡Uy! Nos escogieron Pokémon. ¿Volvazor, Charmander o Squirtle? No tenemos Pokémon de fuego. Están de acuerdo. O sea... Necesito... ¿Volvazor? Pues... Con la pena. Pero pues ya tenemos un Hopip. Y no quiero repetir tipos, por más inútil que sea Hopip. Además de que los primeros dos gimnasios no nos va a servir. Pero Charmander sí nos puede servir en el de tipo bicho. Sí. Recibimos a Charmander. Perfecto. Sí quiero ponerle un mote a Charmander. Oye, me está gustando que en este juego nos están regalando muchos Pokés. Se va a llamar Ivalsex. Se va a llamar Ivalsex. Perfecto. Ok. Cada vez que lo encontremos, o a él o a alguno de sus... Que se parezcan, pues nos va a dar otro quiz. Perfecto. Vamos a ver cómo nos salió Ivalsex. Naturaleza calmada. Malo en ataque físico. Bueno en defensa especial. Ok. Tiene poder solar. Bostea el ataque especial. Pero baja... Eh... Los puntos de salud cuando hay... Cuando hay día soleado. Ok. Pues no está mal realmente. No está nada mal. Ahora sí. Vamos a capturar. Vamos a capturar. Tenemos... Tenemos buenas Pokéballs. O sea, sí todavía nos quedan como 10. Yo creo que son suficientes para dos Pokés aquí en la hierba alta. Bueno, uno en la hierba alta y otro en la cueva oscura. Vamos allá. Amigos. Primer Pokémon de ruta es un... Psyduck. Psyduck. A ver. Ya tenemos... Con este ya tendríamos... Tres Pokés de tipo... Ay, que no se pegue por favor. Tres Pokés de tipo... De tipo agua. Con este ya tendríamos tres Pokés de tipo agua. Hmm. Bien. Psyduck es bien, pero... No sé. O sea, por el momento lo dejamos en la banca, ¿no? Sí, sí quiero ponerle un nombre. Se va a llamar... Ives. Va a ser este Psyduck va a ser Ives. A ver. Estamos teniendo Pokés parecidos a los que tuvimos en la aventura pasada, ¿eh? Así que... Eso me hace sentir confiado de que... De que nos irá bien. Ahora, por favor, aquí. Por favor. No tenemos Poké Radar, pero... Ah, por cierto. El repartir experiencia aquí, ¿cómo es? ¿Es objeto? Es solo para uno. Sí, solo para uno. Ok. Por favor, dame un Geodude. Amigos. Que no es un Zubat. Primer Poké de ruta es... Me cago en todo. Y no puedo ni siquiera atacarlo. No lo sé. No estoy nada convencido. No me hagas chupavidas, por favor. Supersónico. Pues vamos a poner a Fabry. Fabry no creo que le haga... Que le haga mucho. Chupavidas. Será el chupavidas de toda la vida. No los nuevos, ¿verdad? Uy. Ok. Tiene ataque ala. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Tiene ataque ala. Creo que por lo pronto me gusta. Ahí está. Zubat capturado. Con ataque ala ya cambia la cosa un poco, ¿verdad? Creo que normalmente lo aprende a niveles mayores. No, no en estos momentos. Sí quiero ponerle un mote y se va a llamar... Este ya sabemos quién es. Este es TJ. Este es TJ, pero así de libro. Y yo creo que por lo pronto me lo voy a poner en el equipo. Porque recuerden que aquí sí evoluciona por amistad. No evoluciona por nivel. Evoluciona por amistad. Vamos a tratar de subirle la amistad lo más que podamos. Uy, salía Shinx. Estoy muy decepcionado. Estoy muy decepcionado. Salía Shinx. Salía Shinx y a nosotros nos salió Psyduck. Bueno. A ver. Algo se podrá hacer, claro. Pero de un Shinx a un Psyduck, pues... Para efectos del primer gimnasio, pues... Creo que sí lo hubiera preferido al Shinx. Vamos a mover esto. Mover Pokémon. A ver, ¿cómo salieron? Salió Quirky. Naturaleza neutra. Pero tiene buenas stats, ¿eh? Realmente es balanceado. Es balanceado. Water Sport. No tiene buenos ataques. Subat salió tímido. Es mejor atacante físico. Tiene foco interno. No puede hacer que retrocedan. Si es el Chupavidas que conocemos de toda la vida. Ataque ala. Yo creo que a Subat sí me lo voy a poner en el equipo. Lo voy a poner por Hopip. Lo voy a poner por Hopip. Y así... Vamos... Vamos a estar, ¿no? Por lo pronto. Por lo pronto. A ver, también podemos capturar aquí en el pueblo. Y podemos capturar en... En la Torre Bellsprout. Que es lo que viene. Lástima. No... Uy, bueno. Un fantasma en la Torre Bellsprout. También lo pienso. No... No... No podremos evolucionar a... Ay, Raijorn por Gligar. Ok, esto es diferente. Eh... Ok. Dice que los Pokémon que recibas en intercambio crecen más rápido. Pero... Pero no siempre es bueno. Lástima que no vamos a poder evolucionar a Charmander, a Charmeleon para este gimnasio. Porque... Para evolucionar no es nivel 16. Ey, Jum... Eh... Yo sé que es algo repentino, pero te gustaría unirte al grupo. Si te unes al grupo, podrás competir o cooperar con algunos de los miembros de aquí. Esto no sé... No sé realmente a qué haga referencia. Pero... Pero por lo pronto no. Muchas gracias. Ya desayuné. Estos están jugando a la Switch. O a la Nintendo DS. Eh... Esta nos dice que los Pokémon tienen algo que se llaman habilidades. Muchas gracias. Ya más o menos las sé usar. Muchas gracias. Eh... Están tomando notas acerca de lo que hacen los Berries. Perfecto. Nosotros continuamos. Eh... Quiero saber si aquí... O sea, también sirve de algo hablar con todas las personas. Que alguna te dé... Te dé algo. No sé. Debo pensar que sí. Hola. ¡Bonjour! Eres un entrenador. Eh... No, todavía no. No... No, no lo hemos hecho. Ah, este... ¿A dónde nos va a llevar? A la escuela Pokémon. Ah, ¿qué es maestro ahí? A ver, nos da algo. Nos da algo. ¿Qué quieres... ¿Qué quieres conocer? ¿Quieres ser un ganador? Sí, sí quiero. Bien, te enseñaré. Ok. Pues realmente... Pues realmente... No sé si nos da algo. No sé si nos da algo. Ah, pues no. Solamente nos hizo perder el tiempo. Bueno. Vamos a capturar aquí en... Aquí en... En el agua. Y vamos viendo. Caña. Caña vieja, por cierto. Y se ve que no pica. Vamos a volver a tirarla. Le vamos a dar unos cuantos intentos. Ahí está. Amigos. Primer Pokémon de ruta es... Magikarp. Me gusta. Me gusta Magikarp. Vamos a hacerle confusión. Uy, tiene burbuja Magikarp, eh. Tiene burbuja. Y... Vamos a necesitar pronto... Pokebolas. Pronto vamos a necesitar pokebolas. Tres. Ahí está. Amigos, Magikarp capturado. Es que yo... Yo no puedo ponerle otro mote a Magikarp. Que no sea... Que no sea este. Yo no puedo ponerle otro mote a Magikarp. Que no sea este. Eh... Se va a llamar... Teiroc. Te... Teiroc. ¿Cómo era? ¿Cómo? 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 Es que... Es que... No... Este... Este no lo... No lo había apuntado. No, es... Con... Con seca. Seiroc, perdóname. Era así, ¿no? Bueno, si no ya después lo cambio. Bueno, pero es Seiroc. Lo entendemos. Lo entendemos. Lo entendemos. O si por mi dislexia... Eh... Algo puse mal, pues perdónenme. Ya saben que en este canal tenemos dislexia y días de mucho empane. Hola, ¿me dan algo? No. Bueno. Eh... Torre Bellsprout. Creo que aquí se vienen dos combates importantes. Dos combates fuertes. Eh... Y ya después se vendrá el gimnasio. Así que... La captura la dejamos para el día de mañana. Y también todo lo de la Torre Bellsprout. Y a ver qué más es lo que podemos hacer. Adiós. Vamos dejándolo por aquí. De verdad que hoy fue un día full capturas. Conseguir pokés. Y tal vez unos mejores pokés para nuestro equipo. Amigos, dejen un tremendísimo like. Comenten, compartan, suscríbanse. Activen la campanita de las notificaciones. Y nos vemos en el siguiente video. Que tengan un excelente día. Amigos. Ayochi.